¿De qué sirvió quererte si todo lo perdí? ¿De qué sirvió cuidarte si de cualquier modo te fuiste de mí? Pero no me arrepiento del tiempo que te di Porque en ese momento no puedo negar que me hiciste feliz Y si quisiste decirte, respetaré tu adiós Porque lo que vivimos se quedó guardado aquí en mi corazón ¿Y de qué me has servido portarme bien contigo? Porque cambié mil cosas, dejé de juntarme hasta con mis amigos Pensé que valías la pena y hoy pago mi condena Supiste ilusionarme fingiendo a quererme jugando conmigo Pero de un mal vienen buenas, llegaron buen cariño Y tú aunque te arrepientas no le apagarás lo que hiciste conmigo ¿Y de qué sirvió quererte bonita si todo lo que te di para ti fue más? ¿Y de qué sirvió quererte si todo lo perdí? ¿Y de qué sirvió quererte si de cualquier modo te fuiste de mí? Pero no me arrepiento del tiempo que te di Porque en ese momento no puedo negar que me hiciste feliz Y si quisiste decirte, respetaré tu adiós Porque lo que vivimos se quedó guardado aquí en mi corazón ¿Y de qué me has servido portarme bien contigo? Porque cambié mil cosas, dejé de juntarme hasta con mis amigos Pensé que valías la pena y hoy pago mi condena Supiste ilusionarme fingiendo a quererme jugando conmigo Pero de un mal vienen buenas, llegaron buen cariño Y tú aunque te arrepientas no le apagarás lo que hiciste conmigo Saluditos a todos los muchachos que andan aquí embriagándose con uno también Saluditos a toda mi gente que nos va a escuchar allá en casita Se llama, dice, promesa cumplida Márquenle, compa Pelinque Hasta los grandes lloraron Ya se nos fue el botasblal y que no pudo brincar en las tralitas Como estaba acostumbrado Cumple lo que había jurado Mi cuerno nunca me falla Voy a morirme en la raya No quiero estar cerrado El gobierno federal Dicen que estaba molesto porque les perdió el respeto y los hizo batallar Pues no jugaban parejo Aquí quedó demostrado Federales y soldados También pierden el pellejo El mejor para el negocio El mejor para el negocio Experiencia Experiencial Trabajar En barcos, lanchas y aviones Sus equipos los mejores Para poder coronar Para poder coronar Una u otra, una silla Hora, la lluvia Márquenle, compa*** Márquenle, compa*** Márquenle, compa*** Bógar, p*** Sí, y el mejor para el negocio F*** Hora, el mejor para el negocio De la venta C*** Siempre fue muy respetable Saber que en el único kaujada Por cierto, hay algo de acá, siempre respeto la tregua, no como algunos contrarios que nunca la respetaron. Y es tu ocasión de las guerras, hay hombres de gran valor, otros con muy buen cerebro, pero les falta lo bueno. Ser nobles de corazón, harto de todo tenía, sincero con los amigos, muy cruel con los enemigos, mucho amor a su familia. Y deje un legado en la vida. Adiós a toda mi querida, por mi noche linda y pendiente, voy por mi madre querida. Música No mereces de mi vida ni un recuerdo, ni palabras de desprecio ni de amor, no mereces mujer que te mencione, pues tu nombre ni siquiera me aprendí. Por una calle que he buscado otros amores, sin fijarme por error yo caminé. Si te di de mi vida muchas noches. Música 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 Llevo muchos años en la mafia, muchos me critican, pero más me quieren, hablan de mi que soy sanguinario, por eso la gente miedo ya me tiene. Música Yo inocente es capaz de matar, ya esté perdonado a quien si me la debe. Música Todo lo que pase aquí en mi estado, a mi me han culpado, me achacan las muertes, pero muchos no están enterados, que hay otros carteles que quieren meterte. Música El terreno ya me ha calentado, metiéndose al terreno a matar inocentes. Música Me apodo lo han mencionado en cartulinas, que he nombrado para echarme de enemigos a la gente. El gobierno me ha buscado, pero no me han encontrado, y no dudo que ya puedan detenerme. Y si un día me veo rodeado, que no se les agarraron, que en vez de la cárcel prefiera la muerte. Vamos a hacernos pedazos, si ellos así lo prefieren, al cabo me miran como un delincuente. Música Y ya se la sabe viejón, y así suena, Arcángel Musical, pues quien más. Música Son más de quince años de la mafia, comencé de abajo cuidando a los jefes. Y así fui ganando de confianza, y así poco a poco subía de niveles. Muchos ya están muertos y enterrados, y yo agarro el puesto, y ahora soy el jefe. Música Ojo y puta, me han apodado, son dos letras que mucha gente le temen. No sé ni como me han catalogado, tengo un corazón igual que el de ustedes. No voy a dejarles que soy malo, pero solamente con el que la den. Música Me apodo lo han mencionado, y cartulinas me han nombrado para echarme de enemigos a la gente. Música El gobierno me ha visitado, pero no me han encontrado, y no dudo que un día puedan tenerme. Y si un día me veo rodeado, que se les agarraron, que en vez de la cárcel prefiera la muerte. Vamos a hacernos pedazos, si ellos así lo prefieren, al cabo me miran como un delincuente. Música 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 Andele pez compadrito, seguimos avanzando por ahí enhorabuena, enhorabuena compadrito. desde mi tierra compadre desde la calera guerrero como no compadrito por ahí donde nació la banda jerarquía ahora un nuevo proyecto de su amigo Gerardo Díaz y su jerarquía, le vamos a poner de los corridos de los corridos, aquí nomás tras lomitas se encuentra el pueblo de la mesa, si compadrito como dice yo soy ese hombre de quien tanto se habla se llama el corrido, el corrido del compadre suena bonito y dice yo soy ese hombre de quien tanto se habla que tengo a la escuela por buscar trabajo como campesino cultivo en las tierras pero cosecharle a su precio el abanjo me asumió un amigo, me ofreció riquezas y le entré de lleno al negocio del narco comencé vendiendo pedazos y kilos y al paso del tiempo logré un gran imperio que le iba a decir que un triste campesino que ordeñaba bancas hoy gaste el dinero hágame la paz, alegre y bien vestido gracias a mis huevos tengo lo que quiero ahora soy de paranda y me gusta la banda bailar los caballos y traigo buenos caros también siempre conmigo la juda salta pues juego barata y también juego gallo y si las mujeres ahorita se hablan de las más bonitas soy su enamorado y puro perrilla nada pa abajo con perrilla agüevo y esta es mi jerarquía viejo 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 En esta bonita noche, seguimos avanzando, Gerardo Díaz y su jerarquía. En esta bonita noche, seguimos avanzando, Gerardo Díaz y su jerarquía. En esta bonita noche, seguimos avanzando, Gerardo Díaz y su jerarquía. Ya lo sé, y aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Ya lo sé, y aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, ya lo sé. Que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, ya lo sé. Pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No vas a volver. Yo soy de la Sierra Madre. De mero tierra caliente, nacido y creado en el monte, 100% guerrerense. Ya estoy jurado de espanto, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya estoy jurado de espanto, a mí ya no hay quien me cuente. Con mi superón al cinto y tercia de un cuerno de chivo, me amanezco días enteros, tomando con mis amigos. Con arcángel y un norteño, escuchando mis corridos. Me gusta mucho la fiesta y bailar a mi caballo. La baraja y las mujeres, también las peleas de gallo. Si no me la hagan pleito, con mi super soy un rayo. ¡Hola compa Luis González! Y esto es pura tierra caliente, mi gente. Y así suena, arcángel musical. Mi partida al calentano, me gusta jugar los gallos. En la Baja California y en diferentes estados. Y a los partidos más fuertes, yo siempre los he topado. La familia es lo primero, mis hijos y mis hermanos. Mi madre me dio la vida, mi padre me dio un consejo. Un consejo que yo llevo, y nunca lo he olvidado. El que persevera alcanza, eso es muy cierto mi gente. Orgulloso de mi estado, yo soy de tierra caliente. Y lo grito donde quiera, yo soy puro guerrerense. Y lo grito donde quiera nación me la hagan pleito. Y lo grito donde quiera, yo soy puro mus família. Y me la hagan pleito cuando quiera a mí. ¿Qué? Fue nerveoso de se cortar si bien que quiera wäre yeah! Con la boca, yo, tu... más antes, cuando guitarreaba, que me iba a los palenques de Gallos, a los cumpleaños y llevaba mi guitarra. Estos temas no podían faltar. Entonces, decidimos con los muchachos que los íbamos a sacar. No con toda la jerarquía, porque los otros muchachos todavía están un poquito más lejos, pero aquí están los muchachos, la sección de Norteño, estrenando a mi compa, Pablito, mi compa Pablo, por ahí en el bass. Le vamos a poner este bonito, estos bonitos corridos y bonitas canciones, titulado el álbum, con las que me embriamos para que les escuchen allá en casita. Nosotros también nos vamos a embriagar. Salud, muchachos. Salucita. Se va a llamar este bonito tema. Este bonito tema. Tómele, compárez. Tómele, tómele, tómele. No pasa nada. Tómele. Salud, 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 salud. Es que ya los iba a encarredar para que empezara el tema. Bueno, yo también lo voy a tomar. Chaparrito, tómele. Pura coronita del pueblo. Ándale, pues. Se va a llamar este bonito tema con las que me embriago y dice Beto, Beto el de la Loma. Suena y dice ... A los que me asesinaron les dedico este corrido por si lo habían olvidado Pa' que se acuerden tantito. Yo fui Beto el de la Loma. El que tenía el palo chino. Yo no sé por qué lo hicieron Si yo no tenía enemigos A la chero y blindada le metieron varios tiros ni siquiera respetaron por qué ven conmigo Que tiré la primer piedra El que no tenía pegado Se echaron la culpa entre varios No saben cómo enfrentarlos Yo nunca quise ser dueño Y los que ahorita en los cuentos Los que muchos me envidiaban Sé que se estaban muriendo Porque se los coletaron Unimos y se alineó Hasta para comprar Italia También mucho a Don Héctor También a Karol Quintero Por siempre tendrá la historia Fueron jefes verdaderos Un saludo al colombiano Me madrugaron primero Los que fueron mis amigos Muy hermosos A mi familia Me despidieron Desde el tiempo Y me arrebataron La vida Ya no lloren Más por mí Que entre luces Pero arriba Betwin de la loma Así es como comenzamos Con los temas Con los que me embriago Y es uno de los temas Los corridos Que me gustan más tanto Seguimos, seguimos, seguimos De respeto Muchos hablan Y presumen Que hasta tienen humildad Si prometen Siempre fallan Hablan mucho Y como siempre Quedan mal Traen un peso Y apantallan Nos saludan Y te quieren humillar Ponte el saco Si es tu talla El respeto No se exige Te lo tienes Que ganar De respeto Todos saben Yo cuando hablo Solo digo La verdad Siempre hay perros Que te ladren Y de listos También se quieren pasar Cuando hay pedos O cobardes Y presumen Que nunca se han de rajar Fanfarrones ¿Quién les gana? ¿Para qué andan los secones Si se van a echar Pateras? El respeto Es una moneda Bungada Que en la vida Los vamos Se han de ganar Los corrientes Los presumen Con palabras El que son Rejo sus hechos Y lealtan Ni las mustas Entran en boca cerrada Cuando ayudes No te pongas De gritar Te recuerdo Que en la vida Existe enferma Y de pronto Nadie se va Sin pagar Y ahí le va Un saludo Compa Anselmo Ramos Hasta Orlando Florida Te respeto Porque saben Yo cuando hablo Solo digo La verdad Siempre hay perros Que te ladren Y de listo También se quiere Pasar Cuando hay pedos Son cobardes Y presumen Que nunca se han de rajar Con farrones ¿Quién les gane? ¿Para qué andan Los ricos Si se van A echar Pa' Teraz? El respeto Es una moneda Muy cara Que en la vida Un poco Se ha de ganar Los corrientes Lo presumen Con palabras El que son Rejo sus hechos Ni las moscas Entran en boca Cerrada Cuando ayudes No te pongas A gritar Te recuerdo Que la vida Existe en plan Y del mundo Nadie se va Sin pagar No te pongas 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 Hoy les quiero cantar de alegría, con orgullo a mi tierra caliente, aunque esté lejos de mi familia. Yo jamás me olvido de mi gente, ellos forman parte de mi vida, con orgullo lo digo de frente. Hace tiempo salí de mi pueblo, ahora estoy en Estados Unidos, nunca voy a olvidar a mis viejos, mis hermanos y seres queridos. La esperanza de volver a vernos, esa siempre la llevo conmigo. ¿Cuántos son los que están como yo, que quisieran volver a su tierra? Si no se apachurra el corazón, danos al ya que es mi compañera, y lo grito con mucha emoción, me guiñaron hasta que me muera. Y no porque estén en Estados Unidos, me olvido de mi gente, y un saludo para todos mis paisanos, que ponen en alto a mi México lindo y querido. Y esto es Tarracán, que yo sigo, pues que más, por elegancia. Como no recordar a mi pueblo, con sus fiestas y guachas bonitas, si Dios me lo permite un día de esos, volveré a esa tierra bendita. Yo no vine a hacerle mal a nadie, no soy gente que viola y que mata, a trabajar me enseño mi padre. Con esfuerzo me gano la plata, y conservo mi sueño muy grande, en volver otra vez a mi patria. Un saludo con el corazón, para el norte y todas sus fronteras. Pero póngale mucha atención, yo jamás cambiaría mi bandera, lo repito aquí en esta canción, mexicano hasta que me muera. De este tema, por ahí, si están tomando, tómenle machín, compadre. Cena y dice, se llama, si volvieran a hacer algo improvisado aquí con mis muchachos, de los temas que me gustan bastante, dice. La vida me la paso pensando en volver. No me deslumbra el verde, no me deslumbra el verde, de un simple papel, o mi Dios si volviera a nacer, quiero que si en la tierra bajo el mismo cielo que me vio crecer. Si en esta vida extraña me llaman a Dios, a todos mis amigos les pido un favor, que me lleven hasta ese panteón, bajo el sol de mi patria en la que siempre llevo aquí en mi corazón. Si volviera a nacer, yo quisiera que México fuera mi tierra otra vez. Que mis padres fueran los mismos que hoy tengo, que mi gente fuera la misma otra vez. Si volviera a nacer, yo quisiera, y si se pudiera, yo quiero escoger. Que mi tierra libre fuera el mismo pueblo, donde cada esquina un recuerdo de que... Si volviera a nacer, yo quisiera que México fuera. Mi tierra otra vez Que mi patria chica Fuera el mismo pueblo Donde cada esquina Un recuerdo dejé Si volviera a nacer Yo quisiera Y si se pudiera Yo quiero escoger Que mis padres fueran Los mismos que el cariño Que mi gente fuera La misma otra vez Ahí quedó el temita, el tema Si volvieran a ser uno de los temas Que por acá, por la tierra caliente La verdad que gusta bastante Y a todos los mexicanos que están por allá A todos los paisanos que están en la línea americana Sé que les gusta No puedo olvidarme de ti Mi gran cariño Te metiste muy hasta dentro De mi corazón No entiendo Cual fue el motivo Por que te alejas Si yo siempre te quise tanto Con todo mi amor Tú sabías que yo te adoraba Con toda el alma Bien sabías que tú siempre fuiste Mi gran ilusión Ahora te deseo lo mejor Donde te encuentres Te lo digo sinceramente En esta canción Lo nuestro Lo nuestro solo fue un sueño Muy bien lo comprendo Sabía que algún día Se tendría que terminar Ahora solo me quedan tan lindos recuerdos Que nunca jamás en la vida Los podré olvidar Y todo el día Te sigo recordando Chiquita Sabías que yo te adoraba Con toda el alma Bien sabías que tú siempre fuiste Mi gran ilusión Porque se llegó el momento De separarnos Cuando muy felices Cuando muy felices momentos Pasamos tú y yo Lo nuestro Lo nuestro solo fue un sueño Muy bien lo comprendo Sabía que algún día Se tendría que terminar Ahora solo me quedan tan lindos recuerdos Que nunca jamás en la vida Los podré olvidar Los podré olvidar El bebiño El bebiño creció en la pobreza Los podré olvidar ¿Quiénes recuerdos quedaron allá? ¿Quién diría que aquel chamaquito Que anduvo descalzo algún día iba a cambiar? El bebiño El bebiño siempre tu agallas Valor y firmeza Lealtad y humildad Como todos comenzó Como comenzó de abajo Tenía su comando Porque su tarea era contraspatar Varias veces dio cerca la muerte Y los días que se enfrentó Con la militar Pero porque lo está protegiendo No crean que porque Se lo quiera llevar Ahora tengo palabra en la mafia Aunque para muchos soy un criminal A esa gente les dejaré claro Yo no soy tan malo No hablen por hablar Al contrario Protección les damos El día que no estemos Ahí van a mirar Antes que todos se calentaran A mí me miraban tranquilo pasear En mi cámara Con camaradas Y con lindas damas A bares llegar Pero cuando nos necesitaban En una blindada Junto con mi apar Ahora tengo lo que había soñado Pero me falta algo Que ni con millones Yo podré comprar A mis premios que se adelantaron Nunca he de olvidarlos Siempre al recordarlos Quisiera llorar Esta deuda Esta deuda Aún no le he cobrado Maldito gobierno Me la pagarán Soy el cero Tres palos contrarios Y para mis amigos El que vino más El que vino más No mereces No mereces de mi vida Ni un recuerdo Ni palabras de desprecio Ni de amor No mereces Mujer que te mencione Pues tu nombre Ni siquiera me aprendí Si te di de mi vida Muchas noches Otro día Con el sol Las olvidé Tú no quieras Que darme Tu reproche Tú me amaste Pero yo no te obligué Solo fuiste un pesejo Sin historia Una toma Que borracho Me tomé Una calle Que buscaba Otros amores Sin fijarme Por error Yo caminé Si te di de mi vida Muchas noches Otro día Con el sol Las olvidé No lo quieras Que el amigo Rebroche Tú me amaste Pero yo no te obligué Soy un juez De un pasado Sin historia Una toma Que borracho Me tomé Una calle Que buscaba Otros amores Sin fijarme Por error Yo caminé Siéntame las puertas En la cara Pásame con otro Por enfrente Grítame que no Con la mirada Para ver si Dejo de quererte Vuelveme a decir Que no me quieres Para que me quede Bien clarito Para ver si En todas las paredes Dejo de escribir Te necesito Ya lo sé Que aunque llore Te pida Y te implore No vas a volver No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Ya lo sé Y aunque tú no me quieras Yo siempre Te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue Y te implore No vas a volver Mírame 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 Que aunque llore Te pida Y te implore No vas a volver Mírame Mírame Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Mírame Mírame Ya lo sé Mírame Que aunque tú no me quieras Yo siempre Te recordaré Mírame 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 Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue Y te implore No vas a volver Mírame 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 Me extrañarás Pues no habrá nadie quien te quiera más que yo Sé que quererte ha sido mi peor error Pero también sabe olvidar mi corazón Vas a llorar Sola en las noches tratando de olvidar Mi amor bonito no se puede comparar Pero a ti nada te importó Lo siento mucho, ya no eres mi prioridad Y como pude enamorarme De algo que no me querías Y no se sabe valorar Cuando la quieres de verdad Como lo imaginaría Que tú no tienes sentimientos Aún con todos remordimientos Ahora mi pobre corazón Está lleno de dolor De verdad que mal me siento Y como pude enamorarme Y si hubiera sabido Que el dolor iba a ser tan grande De acordarme de ti ingrata Y así sueltas Arcángel musical Pues quien más Vas a llorar Solo en las noches Solo en las noches tratando de olvidar Mi amor bonito no se puede comparar Pero a ti nada te importó Lo siento mucho, ya no eres mi prioridad Y como pude enamorarme Y como pude enamorarme De algo que no me querías Y no se sabe valorar Cuando la quieres de verdad Como lo imaginaría Que tú no tienes sentimientos Aún con todos remordimientos Ahora mi pobre corazón Está lleno de dolor De verdad que mal me siento Y como pude enamorarme De verdad que mal me siento Y como pude enamorarme Nombre así Que Cueimos Y yo Y That Desde Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si te di de mi vida muchas noches, otro día con el sol las olvidé Tú no te alas quedarme en un reproche, tú me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasaro sin historia, una copa que borracho me tomé Una calle que he buscado otros amores, sin fijarme por error yo caminé Si te di de mi vida muchas noches, otro día con el sol las olvidé Tú no te alas quedarme en un reproche, tú me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasaro sin historia, una copa que borracho me tomé Una calle que he buscado otros amores, sin fijarme por error yo caminé Música Cierrame las puertas en la cara, pásame con otro por enfrente Grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes, dejo de escribir que necesito Música Ya lo sé Música Y aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Música Ya lo sé Música Pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Música Ya lo sé Música Y aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré Música 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 Dime que aunque te pida te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Música Música Ya lo sé Música Ya lo sé Y aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Música Ya lo sé Música Música Pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Música Música Ya lo sé Música Y aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré Música 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 Dime que aunque te pida te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver Música 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 Me extrañarás Pues no habrá nadie quien te quiera más que yo Música Sé que quererte ha sido mi peor error, pero también sabe olvidar mi corazón Música 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 Mi amor bonito no se puede comparar, pero a ti nada te importó, lo siento mucho, ya no eres mi prioridad Música Música No se sabe valorar cuando la quieres de verdad, como no te George Música Como lo imaginarías que tú no tienes sentimientos, aún con todo remordimientos Música Cura mi pobre corazón, esté lleno de dolor y de verdad que mal me siento ¿Y cómo pude enamorarme? Y si hubieras sabido Que el dolor iba a ser tan grande Voy a acordarme de ti, grata Y así sueltas Arcángel musical Pues quién más Vas a llorar Solo en las noches tratando de olvidar Mi amor bonito no se puede comparar Pero a ti nada te importó Lo siento mucho, ya no eres mi prioridad ¿Y cómo pude enamorarme? ¿Y algo que no me querías? ¿Qué no se sabe valorar? ¿Cuándo la quieres de verdad? ¿Cómo lo imaginarías? Que tú no tienes sentimientos No me conforme mordimientos Cura en mi pobre corazón Estoy lleno de dolor De verdad ¿Qué mal me siento? ¿Y cómo pude enamorarme? ¿Quién te pareciera? ¿Quién te pareciera? ¿Qué mal me siento? Gracias.